Arte la S número 16, experto 16 años, Brian Ramírez aquí a nombre de la Federación Colombiana de Ciclismo en la Comisión Nacional de Bicicrol y se viene Brian Ramírez, Santiago Pérez, Santiago Pérez, Alejandro Echeverry, William Busman el que se viene para la primera posición es el número 678, Juan Ernesto Jiménez el hombre del Valle, ahí llega ya el correo número 69 Alejandro Echeverry, entra Echeverry para la primera, el Valle para la segunda con Jiménez ahí viene para la tercera posición Brian Ramírez de Antioquia y la cuarta y se clasifica el número 63 está Viquel Rubio Caramillo